Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor real Siempre tan natural, lleno de libertad Lleno de edad, eres tú quien sabe bien lo que es un amor real Siempre tan natural, lleno de libertad Lleno de edad, eres tú quien sabe bien lo que es amar